¿Qué es el Partido Democrático? Y todos los Alessandri eran anti-falanjistas, se llamaban en esa época, anti-falanjistas. En consecuencia fue una cosa muy dura, muy difícil, y que a mi señora siempre la ponía, a mi novia primero y después a mi señora, muy tensa mis conversaciones porque teníamos unas comidas en la casa de Arturo Alessandri Palma, en la cual iban todos sus hijos, y todos despotricaban en contra de la falange nacional, y como yo era el único que estaba todavía en la punta de la mesa, me responsabilizaban de todo lo que había dicho o hecho Eduardo Frei, o Bernardo Leiton, o Raúl Milotovic. Yo tenía que contestar. Me recuerdo mi señora por debajo de la mesa me pateaba y me decía, no conteste, ¿cómo no voy a contestar si están hablando mal de mis amigos? Entonces ya fue ese ambiente. Y con el que tuve una gran consideración de parte de él fue con don Arturo Alessandri Palma. Don Arturo me decía, máximo, no se moleste, estos niños son muy reaccionarios, si yo tuviera la edad suya también sería falanguita. Entonces yo me sentía rey, tenía el apoyo de Arturo.